Estaba dormido Pero tú eras mi amigo Todo era prohibido Pero tenías sentido Y todo se sentía bien Rompimos las promesas del ayer Solo quedan cicatrices a flor de piel No supimos cómo cuidar los segundos Cada momento que tuvimos Y hoy lo siento No hay mal de atrás Solo queda un sentimiento Me parece todo un sueño Estaba contigo Sobre el cielo suspendido La nube que vemos Nos mantenía vivos No, no, no La lluvia invadido La razón y mis sentidos Ahí comenzamos Ahí comenzamos a caer Perdimos ya la fuerza y la fe Solo quedan Solo quedan las cenizas De lo que fue Te sorprenden No supimos cómo cuidar los segundos cada momento que tuvimos y hoy yo siento la imagen atrás solo queda un sentimiento entre este tonto sueño y ahora si lo pedimos cada momento que tuvimos y hoy yo siento mi alma atrás deja mis sueños en paz rompes tú mi voluntad permíteme sanar y volar permíteme sanar